El director de la FELCC indicó tras la aprehensión del ex viceministro Pedro Damián Dorado que este viernes había enviado a La Paz un mandamiento de aprehensión en su contra por un proceso por supuesta malversación de fondos abierto en la unidad anticorrupción de Santa Cruz. El tema del señor Pedro Damián Dorado, nosotros conocemos de que el mismo sería beneficiado para trasladarse con un salvoconducto hacia el país de México. Desconocemos actualmente cuál es la situación del mismo puesto de que nosotros cooperamos con enviar el mandamiento de aprehensión que existe de un juez anticorrupción de esta ciudad. El proceso que tiene es malversación de fondos y otros que se maneja en el juzgado de la doctora Albania acá en la ciudad de Santa Cruz. En caso sea trasladado a esta ciudad seguramente será conducido a la fiscalía anticorrupción a fin de que se le pueda tomar las declaraciones relativas al caso y posteriormente puesto a disposición de la juez para que defina su situación.